¡Buenos a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal. ¿Qué tal, chicos? En el día de hoy, sí, 22 de mayo, he recibido este paquete, sí, por mediación de Juan Aleito, sí, muchísimas gracias, de verdad. Me ha llegado, así que, bueno, es un unboxing sorpresa y, bueno, vamos a abrirlo. Sí, me ha puesto esa dedicatoria, espero que te pique agústica, no sé qué, sí, qué pago, sí, ha tenido muy buen detalle. ¡Ay, qué rico! Bueno, ahora sí que, bueno, he abierto esto un poquito para que no sea el unboxing tan, ¿cómo se dice? Tan... Ahí, queda ahí, sí, ahí, sí. Para que no sea tan largo y tan molesto, ¿no? Porque es que si no vamos a tardar la eternidad aquí y esto no se queda. Un momentito, por favor. Ok, a ver si ahora puedo. Vamos a ver... ¿Qué me has regalado usted, buen hombre? Fíjate que pienso hasta quedarme con la caja y todo, como recuerdo. Llámame rara si quiere, pero que soy así, ¿sabes? ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, pero no quería estropear la caja! ¡No, no, no! ¡Ay! A ver... Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Bonito papel, vaya. Sí, me gusta el papel. Vamos a abrir primero este, bueno, son dos, sí. Así que, bueno, vamos a empezar... ¡Ay, que me lleva el piso por todos lados, sí! Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Las emociones, gente! A ver... ¡Wow! Una taza... ¡Papel de pompita! ¡Ay, bueno, sí, la cajita! Y bueno, aquí lo tenemos, que es una taza de... Vale, de las evoluciones de... Sí, las evoluciones de Pikachu y de Pichu. Bueno, de Pichu, Pikachu y Raichu, ¿sí? Muy bien. ¡Ay, cómo de pequeño me gustaba el... Romper el papel de pompita, tío! ¿Quién no ha hecho eso más de alguna vez cuando era pequeño, no? Bueno, aquí la tenemos. Taza de Pikachu, o sea... Pichu, Pikachu y Raichu. Muy bien. Ahora vamos a por el siguiente. Vamos a dejar esto aquí a un ladito, ¿vale? Vamos a abrir el segundo. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Anda! Un bolsito de Pikachu, ¿eh? ¡Qué mono! Aquí lo tenemos. Este Pikachu chiquitito, que es así como mochilita y tal. Muy bien. Aquí lo tenemos. ¿Vieron? Aquí viene la cremallera. Cremallera. Para guardar, sí. Es como el Pikachu ese que tengo de mochila. Pero bueno. En versión mini. Así que nada, chicos. Esto es... Esto es lo que me has regalado tú. Lo que me has regalado Juanolictus. Juanolictus. ¡No, hombre! Así que es esto, chicos. Es quitar el trípode. Y bueno. Esto ha sido lo que me han regalado. Esta taza de... De Pikachu. O sea, de las evoluciones de Pikachu, Raichu. O sea, Pichu, Pikachu y Raichu. En la tacita, ¿sí? Y este... Pikachu peluche de mochila. Así que muy bien, Juanito. Muchísimas gracias otra vez por estos dos regalitos que has querido regalarme. Por el apoyo que te he estado dando en YouTube y tal. Como bien me dijiste. Y bueno. Esto ha sido. Esta tacita. Y este peluche bolsito de Pikachu. Espero que os haya gustado a todos. Y por supuesto voy a poner tu canal debajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque sí, porque sí. Porque lo tengo que hacer, sí o sí. Porque soy así, punto. Bueno, chicos. Espero muchísimo que os haya gustado, de verdad. Ahora sí que me despido de verdad. Un saludo de acuerdo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Venga. Ahora sí que sí. Hasta la próxima, chicos. ¡Vamos! 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 Gracias.